La Unión Europea no respetó los derechos del pueblo saharauí al aplicar el acuerdo de pesca con Marruecos. Así lo anunció un abogado general del Tribunal de Justicia Europeo. El reglamento relativo a la conclusión de los acuerdos de pesca entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos es inválido. Este convenio existe desde 2007 y fue renovado en 2013. El texto permite a un centenar de buques europeos, en su mayoría españoles, explotar aguas que en realidad son adyacentes en el 91% de los casos al Sáhara Occidental. Según las conclusiones del abogado, la explotación pesquera por parte de la Unión no respeta el derecho a la libre determinación del pueblo saharauí. Saleh Sid Mustafa, representante del Frente Polisario ante la Unión Europea, pide que se tenga en cuenta este dictamen. Esta es una ocasión para el Frente Polisario y para el pueblo saharauí demostrar al mundo que está yendo por el buen camino desde hace mucho tiempo en su lucha por la paz. Por el derecho a la autodeterminación y por el derecho a la independencia para recuperar la tierra ocupada por Marruecos. El pueblo saharauí reclama su independencia tras la promesa de un referéndum por parte de la ONU en 1991.